Este es su servidor el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y ya nos encontramos en el domingo de Pentecostés, o la llegada del Espíritu Santo. Y las lecturas están tomadas de Hechos 2, del 1 al 11, Galatas 5, del 16 al 25, y Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos del 26 al 27, y capítulo 16, versos del 12 al 15. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo. Pentecostés es una palabra que todavía en muchos oídos sueña como extraña. Entonces, es una palabra proveniente del griego y significa quincuagésimo día, días contados después de la Pascua. Es como una celebración fundamental para la Iglesia. Es el día en el cual se realizó el prodigioso acontecimiento de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Efectivamente, la venida del Espíritu Santo fue una manifestación extraordinaria del poder de Dios, en cuanto que es el abogado nuestro ante el Padre. Transformó radicalmente a los apóstoles y los hizo idóneos para anunciar el Evangelio, incluso hasta testimoniarlo con su propia sangre. Las tres lecturas nos revelan el misterio del Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre. Porque con el don del Espíritu que el Padre envió en el nombre de Jesús, hizo comprender a los pueblos muy diversos el lenguaje nuevo de los apóstoles, y todos estos pueblos reunidos en un solo cuerpo y en un solo pueblo, que es la Iglesia, que Dios ha constituido como un signo y un instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad con todo el género humano. La universalidad y la unidad de la Iglesia, esta convocación de pueblos diversos en la única Iglesia, esta maravillosa unidad en la diversidad que se realiza en la Iglesia, es solo una obra del Espíritu Santo. Porque a los apóstoles y a la Iglesia se les ha dado el regalo, no de una ley exterior, sino de una ley interior, la del Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. En el pasaje evangélico de San Juan, al que interesa sobre todo el significado profundo de los acontecimientos, más que la exactitud de su desarrollo cronológico, tiene un vocabulario y una manera de presentar la venida del Espíritu Santo más de teólogo que de historiador. Por esto el discípulo amado pone en estrecha relación pentecostés con la Pascua, o sea, el Espíritu Santo, como un don del resucitado de la Iglesia, y coloca el envío del Espíritu en el día mismo de la Pascua. Al anochecer del día de la Resurrección, también pone el don del Espíritu Santo en íntima relación con la misión confiada a los apóstoles y a la Iglesia, que en la misma misión de Cristo. Por lo tanto, la misión es perpetuar en el tiempo y en todo el mundo, el Evangelio. Y por eso dice, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Porque los apóstoles y la Iglesia no podían cumplir tal cometido que supera las capacidades humanas sin una asistencia especial de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo, así nos dice San Pablo en la segunda lectura. Porque es el Espíritu Santo el que enciende en nosotros la luz de la fe. Y por eso en este día de Pentecostés le pedimos que podamos obtener esos dones y frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Que ustedes pasen una buena semana en el Señor con la gracia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas.